Te pegan un llame, te pegan un tsss, 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 o hasta te pueden tirar la mano y casi introducirte a un lugar donde te podés encontrar con, bueno, con chicas muy lindas y con una actividad que está... Bueno, estamos hablando de... Está interesado. No, 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 estoy hablando de lo que ya se ha convertido en denuncia, y es una denuncia que tiene tela para cortar. Lucas Scherer es el vocero de la ONG Alamera, bastamente conocida por su labor justamente para evitar la trata. Es una lucha permanente que su titular, Gustavo Vera, mantiene en pie desde hace tiempo. Y en el caso de Lucas, que también aspira a un cargo en la legislatura porteña por bien común, cuenta con la información como para que sepamos nosotros de qué se trata. ¿Qué fue lo que presenta esta denuncia, lo que descubre, lo que presume que sucede, Lucas? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamar. Eh, nuevamente. Nosotros de ayer, ante el fiscal Federico Delgado, presentamos una denuncia que nos lleva a la legislatura porteña, donde Gustavo preside la Comisión Especial de Trata, que tiene que ver con el Café Barriá, en primera instancia, que es este café que vos mencionabas, que queda en la esquina de Córdoba y San Martín, en frente a la Alería Pacífico. Este bar, que de afuera se lo ve como cualquier otro bar de Buenos Aires, en su interior solo tiene mujeres, que cada una de ellas se senta en una mesa, se divide cada una de manera individual en una de estas mesas, y tiene que pagar 230 pesos al encargado del bar para estar allí. Después el hombre que entra, un café se lo cobra muy costoso, y a la hora de que tengan el ticket, uno puede mirar la empresa que explota ese lugar. Se te acercan las chicas, dicen que el pase sale tanto, te explican en qué todo el se hace, y esto es lo que quedó registrado en la cámara oculta que presentamos ayer a la justicia, y que hoy todos los oyentes de Plata van a poner entrando a los portales de la Alameda, o a través de Facebook y de YouTube de la Alameda. Lo que presentamos tiene que ver con un delito gravísimo, que es violar la ley de profilaxis, violar la ley de inmigraciones, porque hay mujeres extranjeras siendo explotadas en estos prostíbulos encubiertos de bar, y además se presiona el delito de trata de personas. Ahora, esta concejal kirchnerista es denunciada por ser propietaria de este lugar, de regentearlo. Estamos hablando de la supuesta dueña, ¿de quién se trata? No, es la dueña, es la dueña de la SRL que explota el bar. Es Angelina Zapico, a su vez ella explota el Orreal a través de esa SRL, que cuando uno investiga quiénes son los que integran la SRL de Orreal, que es donde figura el ticket cuando uno va a estudiar, figura su propia hermana, Mariana Zapico, y su madre, Celsa Conchesa Álvarez. Ellos tienen no solo ese prostíbulo de Celsa León, también tienen el prostíbulo muy conocido de Zupacha 919, que se llama Nes, también habilitado como Bar Café, y también Reconquista 872. En ella, la familia Zapico aparece como propietaria, y están en conexión con otros dos lugares, que también se presume como prostíbulo, que es Paraguay 779, que está a cargo de Maridel CRL, y también Legole SRL, que queda Marcelo Tealbar 554. Estos lugares, César y Mónica, les anticipo, ya están denunciados. Previo a nuestra denuncia, me acaban de informar de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, que el juez Nobrato Yardí tiene una caja en el año 2013, no solo por trata de personas, sino también por narcotráfico. Y la Fiscalía, a cargo de Marcelo Colombo, no ratifica que efectivamente hay investigaciones previas a nuestra denuncia del día de hoy, respecto de este lugar, vinculada a la trata de personas de explotación sexual, que encubre su actividad como bar, como boliche, y en este gobierno de la ciudad también tendría que tomar cartas en el asunto, y hacerse cargo de esto. Es el primero, perdóname, es el primero que tendría que intervenir, porque está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. César, vos fíjate, como bien común, desde la legislatura porteña presenta un proyecto de ley, en otras localidades de la Argentina se quitó las figuras de boliche, whiskería y café, los lugares que son partíbulos. Esto en la ciudad de Buenos Aires no lo permite, ni el Frente para la Victoria, que tiene bloque también con muchos diputados, ni el PRO. Ahora, perdóname, la concejala que vos te involucrás, ¿es concejal de qué...? ¿De Frente para la Victoria? ¿En qué partido? ¿De Frente para la Victoria? No, 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 pero ¿en qué pueblo? ¿En qué ciudad? San Antonio de Areco. San Antonio de Areco, de Juypá. San Antonio de Areco es además de funcionaria de la dirección de tierras de la intendencia, y además está muy vinculada al señor Julio De Vido por las fotografías y demás, porque se ha entregado vivienda y tierra. Bien, hemos tratado de tomar contacto con ella y no lo hemos... Ella no quiere hablar. No lo hemos logrado. Ahora es increíble la política y la prostitución, no solamente acá, España, por ejemplo, hemos escuchado casos y casos. ¿Por qué? ¿Guarda algún vínculo o no? Bueno, efectivamente, no sé, en la denuncia que yo presenté ayer, lo que decimos es que podría asistir un acto de investigación respecto al violito de trata, porque el padre de esta señorita, de Angelina Sassico, es español, y llamativamente una de las empresas que ellos mantienen, que es SENS, de nombre SENS, figura también en España, un prostíbulo con el mismo nombre, con la misma denominación. Bien. Nosotros, y además, ella tiene, Sassico tiene, por lo que sabemos, un tío que es español, como su padre, que es comisario en España, así que ustedes saben también la ligación, solo que tiene la política con la trata, por ejemplo, y está más, sino también, que puede haber en España, ¿no? Bien, gracias por tu participación en nuestra mañana con este tema. César, quiero agregar solo una cosa, es que a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un repudio en el bar de Orlea, a todos los vecinos, a las víctimas y demás que quieran participar, como también acerca de información, nosotros la vamos a estar canalizando en la Secretaría Federal de Federico Delgado. Muchas gracias. No, gracias a vos. Lucas Scherer es el que hacía referencia a este tema.